Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del Cordeo Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame mi llave de aquí. Señor, llévame a tus atrios. Llévame al lugar, Santísimo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, con la sangre del Cordeo Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, tócame mi llave de aquí. Llévame al lugar, Santísimo, tócame mi llave de aquí. ¿Qué va a ser? Pocame, limpiame en aquí Pocame, limpiame en aquí Pocame, limpiame en aquí Pocame, limpiame en aquí